Ahí lo va a hacer Duche, Duche que la va a jugar hacia adelante, espera Varela, Duche que lo busca Varela, empujón del hombre de la Ferrer, del número 2, quiere ganar después Chambi, busca Varela, mete Chambi, no puede pasar, mete Chambi, busca Varela, mete Sánchez, la pelota atrás, la saca el número 2, insiste para Luján, Chambi, Chambi que quiere un rechazo en dos tiempos del hombre de la Ferrer y va a recuperar Montenegro. Montenegro que la pone para Monasterio, Monasterio que va por derecha, Monasterio que prepara centro al área, no, se frena, va a tocar hacia adentro para De Tomaso, viene De Tomaso, De Tomaso que va, De Tomaso que la juega para el polaco, el polaco en el área, el polaco que va, el tercero de Varela, un rebote, gol, 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 39 minutos, tanto va el cantar a la fuente, tanto busca el Lujanero, tanto quería la igualdad que al final se lo dio entre Sánchez y Varela, llegaron al empate, empate al Lujanero con 10, Luján 1, la Ferrer, 1, explotó al municipal. Sí señores, ahí está Luján con alma, con corazón, se lo llevó por delante y llegó la igualdad merecida por el esfuerzo, por estar con un hombre menos.